Con una inversión histórica, Afinia transforma la calidad del servicio de energía en 134 municipios de la región Caribe. En el 2022 se invertirán 1.064 billones de pesos que nos permitirán fortalecer la infraestructura eléctrica en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del Magdalena. Con Afinia, la buena energía está creciendo. La noticia. La investigación por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pechi ocurrido el pasado 10 de mayo en una playa de la isla de Barú. Cerca de Cartagena dejó una masiva captura de extraditables en las últimas horas. Los afectados eran 12 colombianos, dos venezolanos, un italiano, un dominicano, un holandés y un albanés. Las capturas se desarrollaron en los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, Rizaralda, Antioquia, Bolívar, Atlántico, Nariño y Bogotá. En Contexto.com El operativo. Lo desarrollaron uniformados adscritos a la Policía Metropolitana de Barranquilla en contra del grupo al margen de la ley conocida como los costeños de la central. Los operativos permitieron la captura de ocho presuntos extorsionistas, entre los que sobresalen los alias de El Rosa, El Piti, El Gordo, Cristian Cabezón, El Pollo, El Enano, Eymar y El Flaco. En Contexto.com La cifra. 543 mil millones de pesos en inversiones hizo la empresa Afinia en parte del Caribe colombiano para mejorar la conducción de la energía en varios departamentos. Su gerente, Javier Lastra Fuscaldo, anticipó durante la socialización de la gestión desarrollada por esa entidad en el 2021 que se han puesto en funcionamiento tres nuevas subestaciones, 21 nuevos circuitos, 1,160 kilómetros de redes eléctricas, 1,782 transformadores de distribución y 25 transformadores de potencia que hacen parte de la millonaria inversión. En Contexto.com Lo bueno, la presentación artística del maestro Eduardo Butrón, denominada El Cangrejo Azul, que busca crear conciencia sobre el arte del reciclaje. Ese calor humano de la gente, el apoyo también de todos, es muy importante. El maestro hizo uso de plásticos, papel periódico, escombros y botellas, entre otros elementos para plasmar la imagen icónica de una figura tradicional en el Caribe colombiano. El dato es la convocatoria hecha por las directivas del SENA dirigida a colombianos y extranjeros para que entre el 17 y el 24 de mayo se inscriban y estudien programas técnicos, tecnológicos, profundizaciones, operarios y auxiliares. Hay 81 mil cupos disponibles en el país para los interesados.